¡Ponte las pilas, eh! ¡Vamos, japoneses! Conozco bien estas tierras. Juego con ventaja. ¡Qué bueno! Estoy hasta atrás y ustedes adelante. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo que es esto! ¡Tráite las llamas! ¡Tráite las llamas para los diez guardas! ¡Oh, Tokugawa ya sacó un shogunato! ¿Qué es esto? ¡Un castillo! ¿Tienes samuráis? ¿Comando? ¿Ya? ¡Claro! ¡Debes mejorar vuestra edad! ¡España no tiene esperanza! ¡El tratado de Versalles! ¡No pensé que ya no fueran a chorar! Puede que sea el final de la dinastía de Tokugawa. Si es así, el mundo llorará. ¡Alguien calle el viejito! ¡Mosso! ¡No puede moverme! ¡No me mueven! ¡No me mueven! ¡Gonny! ¡Tú me mueven! ¡No me mueven! Largo y duro el camino de la batalla Cuando varias tribus combaten a la vez Tenemos muy pocas fuerzas Y la como siempre es tu problema Maldito Paco Agua Hijo, me están llegando, me están llegando Ah, es que vienen por mi Me van a atacar también Ah, me salió Ah, me salió Ah, me salió Ah, peligro Ay, me llegaron por el otro lado Cochino Tokugawa ¿Qué estás haciendo en el ejército para llenar un rival? ¿Tu ejército es problema de Tokugawa? Creo que no Maldito Tokugawa Arrasaron conmigo, maldito Tokugawa Me dice, no es mi problema Ah, pero ya lo están atacando Es hora de echarse para atrás Empezar de cero ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Tokugawa te ha hecho muchos favores ¿Estás seguro? Ok, estoy listo ¡Aquí vamos a mantener la posición! Esto es como la batalla de... El abismo de Hel En el rey de los anillos Ic-ja A las 5 de la mañana Mira la colina Cuando salga el sol Solo tenemos que aguantar Uy, callosan afuera ¡Ahí vienen! ¡Se va a armar! ¡Aquí va a empezar la batalla mortal! Abre una puerta para que pueda ingresar ¡No tengo ni madera para la puerta, Kat! ¡Para quema pura balacera! ¡No puedo! ¡No tengo para abrirla! ¡Ya la vieron ellos! ¡Aquí se ató! ¡Ay! ¡Pero se la que va a ser un enemigo! ¡Se la que va a ser un enemigo! ¡¿Quién trae su boca?! ¡Arqueros legendarios! ¡Ya no fue los destacamentos! ¡Abandone la colonia! ¡Abandone la colonia! ¡No! 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 Este... Estos ejércitos estaban... ...y dos. ¡Gracias!